¿Está harto? Nodal hace fuerte desplante a Ángel Aguilar frente al público tras insinuación sobre Katsu. Video se hace viral. Después de la entrevista en la que Ángel Aguilar aseguró que tenía una relación con Nodal meses antes de que todos lo supieran, Merifer Centeno analiza el video en el que exhiben supuesto desplante del cantante a su esposa frente al público. Video en el que Christian Nodal supuestamente hace fuerte desplante a su esposa Ángel Aguilar frente al público se hace viral. Merifer Centeno analiza las imágenes y revela que es él hizo un gesto típico de hartazgo. Apenas unos días después de que Ángel Aguilar reveló al mundo que tenía una relación con Nodal meses antes de que se hiciera público y que todos los involucrados estaban enterados por lo que a nadie se le rompió el corazón, el matrimonio protagoniza una nueva polémica. Aunque hasta el momento ninguno de los involucrados ha respondido a los señalamientos de los internautas, la grafóloga Merifer Centeno analizó la escena y mencionó que este tipo de gestos es característico de exasperación. Ay, Dios mío, pone los ojos en blanco nodal. Este es un gesto característico de frustración, de irritación, pero sobre todo de exasperación. ¿Por qué estás exasperado? Cuando algo te cansa de manera inmediata, las señales oculares con de me quiero ir de aquí, entonces los ojos se van totalmente hacia arriba y parece que los ojos se ponen en blanco y son obviamente de forma automática. Es tu cuerpo traicionándote o demostrando lo que realmente te gustaría decir. De eso se trata el lenguaje corporal, explicó en sus redes sociales. La especialista resaltó que aunque este gesto podría indicar hartazgo a una situación o una persona, no significa que es el caso de Nodal y Ángela Aguilar, pues además es una conducta típica en las parejas. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.